Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Continuamos la cobertura informativa con este sexto noticiero ciclista de diciembre, en el que vamos a hablar del posible boycott de Aso a Nairo Quintana, de todas las novedades en cuanto a programas y carreras de numerosas estrellas, como Enric Mas, Gaviria, Geraint Thomas, DeLio Oblasov y del Psycho Cross. Tenéis en la descripción el link al anterior noticiero, en el que hablamos del caso de Superman López, de las novedades del mercado y de las nuevas retiradas. Mañana o pasado tendréis el noto noticiero para completar la trilogía y toda la actualidad ciclista. Espero que os guste el vídeo, like y suscripción se agradecen. ¡Vamos con la información! Empezamos este noticiero con unas informaciones muy serias transmitidas por Johan Brunel en el podcast de La Movida y que atañen a Nairo Quintana. Según el antiguo manager de la Astana y sus fuentes fiables, Aso, organizadora del Tour de Francia y otras carreras como La Vuelta, Paris-Niza, Paris-Roubaix o Dauphiné, ha avisado a varios equipos de segunda división que estaban interesados en Nairo de lo que les podría ocurrir si fichaban la escalador colombiano, que su solicitud de invitación al Tour sería rechazada y que Aso tampoco les permitiría participar en otras de sus competiciones. Todo este supuesto veto, a pesar de que Quintana no está sancionado ni nada por el consumo de tramadol, aunque parece que sí habría sanción en la forma del posible boicot de Aso. Una exclusión por este motivo de X equipo no tiene base legal, pero Brunel afirma que la ley no escrita de Aso pesa mucho. Quizás esto ayuda a explicar las incógnitas en turno al futuro de Nairo, o por qué afirmó que llero y vuelta estaban en sus planes para 2023. O la negativa de ese supuesto interés en el de Cómbita por parte de la Israel Premier Tech, que necesitaba una invitación para acudir al Tour y además fue una parte del movimiento por un ciclismo creíble. El belga también comentó que cada semana que pasa el valor de mercado de Nairo baja, por lo que de tener algún equipo World Tour interesado y con sitio, quizás debamos esperar un poco más. Brunel cree que la puerta que se abrió en el Astana tras el despido de Superman López tenía más sentido cubrirla con Nairo y no con Cavendish, cuya llegada al equipo kazajo es eminente, como vimos en el anterior noticiero. Dejadme vuestra opinión de todo esto en comentarios. Vamos ahora con la sección central de este noticiero, la de los programas y carreras 2023 de los equipos y sus estrellas. Hemos de empezar con el Movistar, que presentó ayer su proyecto para la próxima temporada y también publicó el tráiler de la cuarta temporada del Día Menos Pensado, el documental que más nos gusta a todos. Os dejo el link en la descripción. Enric Mas ha recibido el rango de líder indiscutible de la plantilla y realizará un calendario similar al de 2022, en un año que espera sea el de su consagración. Su gran objetivo será el Tour de Francia, acudiendo también a la Vuelta a España con la esperanza de poder ganarla. El Mallorquin muy posiblemente será de la partida en la Tierra no Adriático, la Utsulia y la Dauphiné, y dejó muy clara la ilusión que le haría contar con Carlos Rodríguez a su lado en el equipo en 2024. ¿Y qué será de Gaviria? Tras tres años complicados en lo personal y humano, ha asegurado que viene muy motivado, que lo dará todo por el equipo que ha confiado en él, aunque es consciente de la poca tradición de sprints, de la falta de un tren real y de que el trabajo de sus compañeros será el de dejarle lo mejor colocado posible en los kilómetros finales. El colombiano hará su debut con el Movistar en la Vuelta a San Juan, quiere llegar fuerte a las Clásicas de Pemavera como en la Miran San Remo y todavía no sabe si acudirá a una Gran Vuelta en 2023. Y terminamos con dos jóvenes talentos, el recién llegado Iván Romeo quiere ir mejorando día a día, aportando al equipo y buscando algún objetivo personal, como la crono de los nacionales españoles. Mientras que el puertorriqueño Abner González desea estar más presente en 2023 y sueña con la Clásica de San Sebastián. Seguimos con los detallados planes para 2023 del Bora Hansgrove. Los líderes para Giro y Tur ya han sido confirmados, con Blasov y Kamna acudiendo a la Corsa Rosa y Hindley y Buchmann a la Ronda Gala. Blasov tendrá que defender la victoria de su compañero australiano en 2022 y Kamna ha definido su papel como el de un co-líder que puede intentar cosas a la sombra, y si no le funciona, se me puede optar a ganar etapas. El dúo estará acompañado por seis de los otros nueve corredores que estaréis viendo, como Jungels, Conrad, Aleotti o Mateo Favro. En cuanto al Tour de Francia, el Bora acudirá con un equipo mixto con dos objetivos. La clasificación general, Asalto para el que Hindley contará con Emmanuel Buchmann, que si inicia bien también podría ser co-líder, y los Sprints, capitaneados por Sam Bennett y su lanzador Danny Van Puppel. El irlandés quiere optar a su segundo verde, y muy posiblemente doble, y acuda también a la Vuelta a España. Por su parte, Jordi Meus está en la preselección del Tour, y si no es seleccionado, irá a la Vuelta. Pero además de las grandes vueltas, el Bora también ha desvelado el calendario de algunos de sus corredores como Blasov, que correrá principalmente en Italia antes del Giro, Buchmann y su enfoque en las rondas por etapas, como la Itzulia o Romandía, Bennett debutando en San Juan y acudiendo a San Remo con la Gante Belven, y Meus haciendo lo propio en el Tour de Nander antes de enfocarse en las clásicas de Pavés. ¿Y dónde quede Guita? Pues dependerá del recorrido de la Vuelta, aunque todo indica que hará un calendario muy semejante al de 2022. Quien muy posiblemente esté en la salida en Barcelona es la promesa Kian Wittbrooks, ganador del Tour del Porvenir, aunque su decisión dependerá de cómo rinda en carreras World Tour de una semana como Cataluña y Dauphiné o Suiza. Además de todo esto, el equipo también cuenta con varias opciones para las Ardenas, en las que Guita, Schachmann y Konrad serán fijos, mientras que Polit será líder en Roubaix, y Schachmann y Jungels serán las mejores opciones para el Tour de Flandes. Marco Haller y Jordi Meus serán fijos en muchas de las clásicas. Continuamos con el UBI Itadei Pogacar, que ha confirmado su presencia en el Tour de Flandes y, de acuerdo a Machine, hará un programa pre-Tour de Francia más ligero debido a la cercanía entre sus grandes objetivos, el Tour y la prueba en ruta del Mundial de Glasgow. Todo indica que iniciará su temporada en el UBI Tour, seguido de Estrade, Tirreno y San Remo. El esloveno estará acompañado por Vélez en el Tour de Francia, mientras que en el UBI Tour, muy posiblemente coincida con Adam Yates, que no ha dejado atrás la idea de liderar a un equipo en una gran vuelta, aunque sea como reemplazo y no solo en las de una semana. Por su parte, Juan Ayuso acudirá a la Comunidad Valenciana en Cataluña y en principio también a la Amster y la Flecha Balona. Y George Bax jugará un papel importante en las Clásicas e intentará estar delante en el Tour de Flandes o la Paris Roubaix. Y vamos con el gran rival del UAE, el Jumbo Visma, que tuvo hoy mismo su presentación y desveló los planes de sus estrellas. Primoz Roglic finalmente no acudirá al Tour de Francia y será el líder del equipo en el Giro de Italia, en el que contará con Wilco Kelderman como logarteniente y segundo líder y con el también esloveno Jan Tratnik. Roglic confesó que sigue recuperándose de su operación, pero espera estar en buena forma llegado mayo tras volver a la competición muy seguramente en marzo. Pero la defensa del maillot amarillo del Tour corresponderá únicamente al que lo consiguió este año, Jonas Wingegor, que ha asegurado que cuanto más mira el recorrido del Tour, más difícil le parece y siente que le conviene más y más. El danés será apoyado por Wout van Aert, que no se centra tanto en el verde e irá más a por etapas selectas, Dylan Van Barle y muy posiblemente Tix Benut y Sepp Kuss. ¿Y quién era la vuelta? Pues más allá del escalador estadounidense, que ha aceptado que su único enfoque a partir de ahora será el de ser un gran gregario para la montaña, desde el equipo dijeron que todavía es demasiado pronto como para ir dando posibles nombres para la última grande. El equipo aspira con su fuerte bloque de clásicas a la victoria en los monumentos, especialmente el Tour de Flandes y la Paris-Roubaix, donde Wout van Aert y Dylan Van Barle serán los dos grandes líderes complementarios. Aquí os dejo el calendario de Wout van Aert, que debutará en la Estrade Bianche y tendrá el Mundial como otro de sus objetivos. Tix Benut y Christophe Laporte estarán con ellos en las clásicas, con el primero estando listo ya para el fin de semana inaugural belga a finales de febrero, y con el francés que tratará de aprovechar cualquier oportunidad para llevarse una, especialmente la Paris-Roubaix. Otro de los fichajes, Jean Tratnik acudirá a varias como la Omloop, la Estrade o San Remo antes de la Volta a Cataluña y el Giro. ¿Y qué será de cierto prometedor sprinter llamado Olaf Koi? Pues estará a un buen nivel en primavera, con la Paris-Nizza como uno de sus objetivos, pero no acudirá al Tour de Francia este año. ¿En 2024? Eso ya es más probable, según Bering Fieman. Otro equipo que ha desvelado sus objetivos para 2023 es el Trek Segafredo, en el que Mats Pedersen y Jasper Steuven doblarán Giro y Tour, y también quieren estar a un muy buen nivel en las clásicas de Pavès y la Milan-San Remo. El danés quiere completar el trío de victorias en las grandes vueltas, y Steuven debutará en la Omloop y Courne, pasando directamente a la primavera flamenca completa, salvo por Shell de Brais y de Pan. ¿Y qué será de los escaladores? Pues Juan P. López debutará en el Tour de Francia e irá a la Vuelta a España, mientras que Giulio Ciccone será de la partida en Giro y Vuelta, y Mollemann posiblemente acuda también a dos grandes, aunque todavía no ha sido definido. Por último, Thibaut Neys volverá a la carretera a mediados de marzo en la Noquero de Coerse y el jefe de Benign, y la idea es participar en carreras por etapas como el Tour de Bélgica, el de Balonia, Noruega o Romandía. El siguiente es el Arkea, que ha mostrado el calendario de enero a marzo de sus mejores ciclistas. Estaréis viendo ahora los de Nacer Bouhani, que volverá a la competición en Mallorca o Béchès tras el accidente en el Tour de Turquía, y Warren Barguil, que será de la basada del equipo en la Estrade, Tirreno y San Remo antes del Giro. En cuanto a Kevin Bokelán y Mathis Lubelle, de los que también hablamos en el anterior noticiero, el primero se centrará en Francia y acudirá a su primera carrera World Tour de una semana, la Paris-Niza, mientras que Lubelle empezará un poco más tarde en Murcia y Jaén para construir de cara a las Clásicas de Pavès. Y acabamos el Arkea con dos sprinters del equipo con cierta habilidad en el empedrado, Hugo Hofstetter y Amaury Capiot. El primero debutará en Australia y acudirá a numerosas Clásicas de segundo nivel además de Cataluña, mientras que Capiot estará la nueva Muscat Classic y el Tour de Oman, además de las primeras Clásicas belgas. Seguimos con Geraint Thomas, que ha confirmado que correrá el próximo Giro de Italia con un recorrido que le beneficia, aunque desconoce si irá a por etapas o la general. Esperemos que tenga mejor suerte que en 2017-2020, ediciones en las que tuvo que retirarse por sendas caídas. El galés dará inicio a su temporada en el Tour de On Under, donde no solo coincidirá con Jay Hindley, sino con otras estrellas que fueron confirmadas por la organización. Simon Yates, Ben O'Connor, Michael Matthews y Chris Froome, acompañado de sus compañeros en el Israel, Simon Clark, Dary Limpy y Corbin Strong. Por su parte, Thomas irá con Luke Black e Ethan Lee O'Hater, y Yates con Luke Darbridge. También estará en Australia Mikel Honoré, que estrenará sus nuevos colores y es una de mis apuestas para este año. Toca ahora hablar del Lotto Destiny, pero antes de meternos con sus líderes, Kurt Van The Power ha anunciado que el equipo no será de la partida en varias carreras World Tour a las que tenía invitación fija. Estas son el Giro de Italia, para empezar la segunda mitad de la temporada lo más frescos posibles y para sumar puntos en carreras menores a lo largo de mayo, la Tirano Adriático y la Itzulia, y las carreras australianas. El equipo no hará el largo trayecto, optando por tener el mayor número posible de corredores y personal en el campo de entrenamiento y para las primeras carreras en Europa. Eso sí, Kalle P1, Driesner y Sweeney estarán con la selección australiana, y los puntos que puedan obtener contarán para el equipo belga. Sweeney tan solo estará en el campeonato nacional, mientras que Ewan y Driesners acudirán también al Tour de Anander y la Cade Levan's Get Ocean Road Race. El Sprinter será la gran arma del Lotto en el Tour de Francia, y acudirá a las siguientes carreras en enero y marzo, destacando el UA Tour, que no completará para afrontar la Kourne-Brusela-Skourne o la Milan-San Remo. En estas últimas dos coincidirá con Agneau de Lee, que postergará su debut en una gran vuelta un año más, hasta 2024, pues no quieren apresurarse demasiado, y que acudirá, en dos carreras que estáis viendo, a la Paris-Roubaix, que le quita el sueño por las noches. ¿Y qué será de Campenaers, Vermeers y el recién llegado Enghorn? Pues Van de Vogue era asegurado que los tres tendrán un papel libre en las clásicas de Pavés, y espera que Vermeers compita por un puesto entre los 10 primeros en todas ellas. También habló de Cédric Beaulens, que al final de la pasada temporada se emmenstruó como un sprint de cierto nivel, y que en 2023 se probará en el Pavés flamenco. Vamos ahora con apuntes a otros corredores y empezamos con Renko Ebenepoel y Julien Alaphilippe. El belga oficialmente arrancará la temporada en la Vuelta a San Juan, acudirá posiblemente al UA Tour y tendrá cuatro objetivos principales, Giro, San Sebastián, los Mundiales y Lombardía, y reconoce que centrando su preparación en el Giro, le será difícil ganar en Lieja, aunque lo intentará. Su compañero Alaphilippe debutará en dos clásicas francesas de finales de febrero, La Fawn de Rome y La Fawn Ardèche, donde coincidirá con nombres como Bardet, Cavaña, McNulty, Simon Clarke o Queen Simmons. En el Israel Premier Tech tenemos que Dylan Teuns se centrará obviamente en las clásicas, y su director de equipo, Rick Berbrugge, ha desvelado que no será de la partida en la Paris-Roubaix a través de Flandes ni la E3 Saxo Classic, pero sí que estará en el Tour de Flandes, la Flecha Brabantzona y las de las Ardenas. Además, su compañero Corbyn Strong estará presente con la selección neozelandesa en la New Zealand Cycle Classic y luego en el Tour de Anander. Y terminamos con Magnus Kornilsen, cuyos grandes objetivos para 2023 serán el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Milan Saint-Rémo, y Joe Dombrowski, del que estaréis viendo su calendario de la primera mitad de temporada en pantalla, con el Giro como objetivo, y que ha asegurado que estaría dispuesto a dar un paso adelante como corredor para las generales tras la marcha de Miguel Ángel López, pero que preferiría seguir centrándose en la caza de tapas. Y terminamos este noticiero con el Cicocross, que mañana mismo comenzará su periodo de carreras más intenso, el Kerstperiod. Empezamos con Wout Van Aert, que ha desvelado el resto de carreras en las que será de la partida. En el Kerstperiod acudirá a todos los eventos salvo el de Val, el GP Sven Neis, el 1 de enero. Estará en la Copa del Mundo de Benidorm y cerrará su temporada en el Mundial en Jügerheide. No estará por tanto en el Nacional Belga en Lokeren el 15 de enero, pues el Jumbo Visma prefiere que se quede en España en la concentración con sus compañeros. Continuamos con dos toms. El primero es Pitcock, que muy probablemente no defenderá su título mundial de 2022 el próximo 5 de febrero en Jügerheide. Y el segundo es Meusen, que ahora sí que sí, anunció su retirada tras el Exat Cross de Essen el pasado 10 de diciembre. Se acaba así una carrera que tuvo sus mejores años entre 2009 y 2016, logrando victorias y podios en la Copa del Mundo, el superprestigio y demás trofeos. También tenemos novedades de Tuna Aertz, del que la UCI emitirá una resolución de su caso de letrozol antes del parón navideño, que se inicia mañana mismo. El entorno de Aertz confía en que salga absuelto o tenga una sanción leve a tratarse de un suplemento dietético que resultó estar contaminado con la sustancia, aunque tienen dudas por un caso similar en el que un luchador estonio, Heikin Abi, fue apartado durante dos años por otro positivo por letrozol. De salir libre, Aertz podría volver ya este mismo viernes en el Exat Cross de Moll. Espero traeros la resolución de la UCI en el próximo noticiero en la sección de dopaje. Vamos con dos profesionales de la carretera que han anunciado sus breves programas de circo-cross para esta temporada. Gianni Vermeers ya debutó en Valdisole, participará en los cruces de Moll, Lohenhaupt, Herentals, Cox Aide y Gulegem, y no será de la partida en el Nacional Belga ni el Mundial. El otro es Clement Venturini, que regresó al pasado fin de las carreras de Châtiva y Valencia en ese quedó segundo. Su calendario restante incluye varias pruebas en Navidad y Reyes, seguidas del Nacional Francés, las Copas del Mundo de Benidorm y Ben Sanson, y los Mundiales si es seleccionado. También tenemos el calendario de Timo Killig, que acudirá a todas las pruebas top del Kerstperiode salvo las Copas del Mundo, a diferencia de Merlier, que tras debutar en el cross Dore d'Anjou, estará en la Dega Vere al haber sido seleccionado por Sven van Turenhout con Bélgica. Finalizamos ahora así con Felipe Orts, que ha renovado su contrato con el Burgos BH para 2023, y con Sepe van den Boer, que se unirá al primer equipo del Valuastre Glions en septiembre de 2023. Y con esto hemos terminado este sexto noticiero ciclista de diciembre, en el que hemos hablado de Nairo y el posible boycott de ASO, de numerosas estrellas y sus programas 2023 y de Circo Cross. Recordad que tenéis disponible en el canal el anterior, con Cavendish, Superman López y Roland como protagonistas, y que el siguiente lo estará mañana o pasado, con lo último de equipos y carreras y calendario, como Tour, Vuelta, Romandía o la Challenge de Mallorca. Si os ha gustado este noticiero, like, comentario y suscripción siempre os agradecen. Muchas gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!